Amor mío, para sentirte sigo estando vivo Amor mío, te están gritando mis latidos Con este corazón partido, que se desaiga por ti Te lastima con el enemigo Dice, ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón de mi Dios? Te lo estás viendo como agua de río Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo Amor mío, no te me vayas que te deshacito Amor mío, para sentirte sigo estando vivo Amor mío, para sentirte sigo estando vivo Amor mío, para sentirte sigo estando vivo